Hija de tu madre. Sí, sí. No, no manches. ¿Esos son de tu papá? ¿Sí son de tu papá? Sí, es que tienen historia. Tienen historia. No, a ver, cuéntanos la historia. La historia. Ay, en estos bellos momentos angelicales, pues es hora del chisme, muchachos, básicamente. No es que me guste, ¿verdad? Pero pues me voy enterando de cosas, ni modo, porque me tengo que enterar. Así que en esta ocasión mandé una detective muy importante, porque pues hay que enterarnos de muchas cosas, de cositas que podemos sacar a la luz. Mejor vamos a verlo, ¿va? Buenos días, estamos aquí en Pueblo de Voces para mostrarles un poco del clóset de mi papá. Pues primero que nada les quiero enseñar este saquito muy elegante. Voy a ponérmelo. Para que vean lo bien que me queda. Un dibujo muy hermoso, ¿no? Que podemos combinar, pues con estos zapatos, ¿no? Que son unos suecos. Están divinos. Pues ahora seguimos con un look un poquito más deportivo. Ah, también por aquí tenemos una pluma, ¿no? que es antiestrés. Esto es una parte del clóset de su amigo Manuel Mijares. Mucho gracias, Roserito. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso, Manuel? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Ahí se oye. ¿Qué te pasa, escuincla? ¿Qué te pasa, escuincla? Perdón. ¿Eh? No, estuvo espectacular. ¿Pero eso es qué? Mijares, ¿qué haces con tantos abrigos? ¿Me abrigo? Oye, nena, pero eso se llama intromisión a la intimidad. Discúlpame. Pero ya sabes que mi clóset está abierto para ti y toda mi ropa, baby. Chiquito. Todo lo que es tuyo. Todo lo que es tuyo. Todo. Todo lo que es tuyo, baby. Igualmente. Eso está hermosísimo. Yo quiero esos suecos, por favor, cuando mueras. Están divinos. Pero sé que traes algo, ¿verdad? No te quedaste ahí nomás. Ah, no. Te inspiraste en ese clóset. Oye, ya. ¿Qué te inspiraste? A ver, ven. Ven, por favor, camina con nosotros. Esos son de tu papá. Ven acá. Hija de tu madre. Sí, sí. No, no manches. Esos son de tu papá. ¿Sí son de tu papá? Sí, es que tienen historia. Tienen historia. No, a ver, cuéntanos la historia. La historia, esos los cantantes. Los compré para ahora en el tour, amigos, con Emanuel, en el Rey Azul. Nada más que después de que los compré me acordé que el Rey Azul la canta a él. Pero ¿por qué estás bailando? O sea, tu papá está hablando y tú estás hablando de algo serio. Y tú estás baile y baile con sus botas de nube azul. Volvamos a la ropa. Volvamos a la ropa. Gracias, Manuel. Y sobre todo, gracias, Lucerito, por ese buen chisme. Gracias a ustedes. Nos encantó. Y ya solucionado el problema de las botas azules. Vete bailando, por favor, a tu lugar. Una cosa hermosa. Qué increíble momento. ¿Qué necessity? Durante las botas. Nocturiano. Necesito. A ti necesito. egole. Bien. ¡Gracias!